El Batur con su carrocería de elaboración artesanal de Mouliner se presenta como el gran turismo definitivo de la marca Bentley. Tras completar su programa de desarrollo puede presumir de cumplir las normas más exigentes en cuanto a rendimiento y durabilidad. Ahora las labores se centran en fabricar los modelos exclusivos para clientes, cada uno con un nivel excepcional de artesanía personalizada que requerirá unos cuantos meses de trabajo. Se espera que este último esté listo a finales del próximo año 2024. El W12 de Batur es una celebración de este increíble motor y a su vez su canto del cisne. Sus 750 caballos de potencia máxima lo consagra como el W12 más potente y por lo tanto la planta motriz con mayor potencia que haya fabricado Bentley en toda su historia.